Una evaluación, un balance sobre esta jornada maratónica, si se quiere, respecto de lo que fueron 48 horas de escuchar argumentos de funcionarios y objeciones a algunos de la oposición, pero también acompañamiento de parte del oficialismo. Bueno, jornada muy positiva y fundamentalmente la del día de hoy. Quiero destacar muy especialmente la presencia de funcionarios nacionales, sus asesores y fundamentalmente personal de la casa y toda la logística que nos permitió en el día de hoy, a pesar de las dificultades del paro y que hay un grupo de senadores muy importante que nos vinieron, que estuvimos aquí debatiendo durante varias horas el capítulo fiscal. A partir de ahí, bueno, esta es nuestra tarea, ahora pasamos un cuarto intermedio de la Comisión de Presupuestos para la semana que viene, ya nos juntaremos entre los senadores al efecto de poder dictaminar. Este es el trabajo parlamentario, así que a partir de ahora hasta el martes, 24 por 24 para de alguna manera ir poniendo en claro cuáles son las cuestiones que nosotros queremos acompañar y cuáles no, que obviamente tenemos muchas coincidencias, pero hay algunas cuestiones que nos parecen que tenemos que corregir. Y además, bueno, también los propios funcionarios nacionales recibieron propuestas nuestras, fundamentalmente tiene que ver con el blanqueo y con respecto a la inmovilización de los fondos para ver si se les puede prestar a las provincias de Argentina. Así que yo creo que es un avance significativo. Se supo anoche que el gobierno nacional se avenía, si se quiere, a considerar la posibilidad de que algunas se introduzcan alguna reforma en aras de poder acelerar la inquietud que tiene el presidente para llegar al 25 de mayo. ¿Usted evaluó positivos los aportes que hicieron los distintos bloques? Sí, sin duda. Además, yo sé de los que creen que la disidencia enriquece. Así que, de ese punto de vista, me parece que esta es la tarea principal que tenemos que hacer nosotros acá en el Senado de la Nación. ¿Qué habría que desarrollar más y a qué puntos hay que prestarle fundamental atención? Bueno, hay varias cosas, hay varios puntos. Es difícil hacer una síntesis, pero lo importante es que estamos todos acá presto a trabajar y a sacar un dictamen y darle los instrumentos que el presidente necesita. El martes continúa el paquete fiscal. El martes continúa el paquete fiscal. El martes continúa el paquete fiscal.